Gabriel Moreno Mi lindo Estelí En su clima fresco y delicioso Se cultivan mujeres preciosas Como los sabios de Tejantí En su río caudas de corales Sus caderas son varios esmeraldas Que ayudan a sus lazos y cintín Los que venen de tierras extrañas Se radican por todos sus años Al contacto con ellos de ti Estelí, pedacito de amor Para eso, no hay vacío Hoy te canto con la creci Mi lindo Estelí Estelí, que no te sirven en ti Y tú el vampiro El patrón Checho Sin miedo A que no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más que amigos Gabriel Moreno